Si tú recuerdas esto... Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos, juegos retro, más juegos retro. Y una que otra chocoaventura en el Rincón del Fan con el Dr. Metal y Flash. Estoy aquí con mi compadre, el Dr. Metal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ¿qué les vamos a platicar hoy? Hubo mucho esta semana de qué platicar, ¿eh? Salió el GTA V, ahorita vamos a platicar de eso. Se nos peteateó. Bueno, no, ese es como más gacho cuando se petatean, pero más feo. Se nos petateó alguien dentro de la empresa Nintendo, al que yo creo que muchos le debemos muchas memorias muy gratas. Y uno que otro coraje también, ¿eh? Sí, bueno, el nombre de esta persona que acaba de fallecer en estos días era Hiroshi Yamauchi. Debemos gran parte de lo que ahora es Nintendo a esta persona. Ahí le tocó el inicio de los videojuegos. Estuvo al mando de Nintendo desde 1949 hasta 2002. Sí, a ver, señores, chequense eso. O sea, ustedes van a decir, ay, web, si en el 49 no había ni videojuegos. Efectivamente, no había videojuegos, pero Nintendo ya andaba haciendo sus pininos en otro tipo de juegos. Sí, sorpresivamente, Nintendo tiene más de 100 años. Fue fundada en 1889 por el abuelo de este empresario que acaba de fallecer. El nombre era Fuyihiro Yamauchi. Y la empresa se fundó en 1889. Originalmente hacía juegos de cartas, un juego llamado Hanapuda. Era como el Pokémon, hombre. Bueno, no sé, eso yo ya lo inventé, pero... Pues, yo creo que sí tenía algo de eso y... Pero fue evolucionando en los sesentas hasta había una prueba de amor de Nintendo. Imagínate, era como el abuelo Simpson, güey. ¿Te acuerdas cuando el abuelo Simpson es la máquina del amor? Sí, sí, seguramente era algo así, pero en japonés. ¿Así le podías dar patadas y te decía que nomás no se te paraguas? Pues, eso sí, no sé, compadre, pero... Como dato curioso, el nombre Nintendo, la traducción burda del japonés al inglés sería... Deja la suerte al cielo. Yo no sabía eso. O sea, que alguien comienza a teléfono. En México diríamos... Ave María, dame puntería, güey. Pues, algo así, pero no se escucharía muy bien un videojuego que se llame así. ¿A poco no? Ustedes no comprarían un videojuego que se llamara... Ave María, dame puntería. Yo no. 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 Aparte, bueno, tendrías que preguntar de qué cuerno se trata, luego, porque ahora hay que imaginar muchas idioteses. Bueno, yo me imagino muchas cosas, güey. Pues, sí... Pues, esta persona, Hiroshi Yamauchi, le tocó el advenimiento de los videojuegos en los años... Bueno, Nintendo empezó a sacar videojuegos en los ochentas, en el ochenta y tres. Eh... Recordemos que en Japón existía el Famicom en Japón. Después, eh... Afuera de Japón era el... El mes. El mes, exactamente. Oye, pero bueno, antes que dices el Famicom, me acordé de un detalle, güey. Porque tú y yo lo hemos platicado muchas veces ahí donde lo ven y, este... Bueno, no lo ven, pero donde lo escuchan. El compadre y yo platicamos muchas cosas. Y una vez platicábamos del Family y que, bueno, no sé ustedes ahí afuera, pero nosotros los dos tenemos la percepción del Family como una consola pirata. Que resulta que no. En realidad era el Famicom. Sí, pues eran los juegos que encontrabas en el mercado de varios colores, amarillo, verde y con unas estampitas medio chafas, pero resulta que no, que eran los verdaderos juegos. Veías... Veías que luego te encontrabas unas cosas muy raras como, este... 50 en 1... El Buster Rabbit en el mundo de Mario Bros. 3 y unos hacks ahí medio mafujones. Pero esos sí eran piratas, ¿no? Ah, sí, claro. Pero bueno, había unos de esos que eran de adiveras. A la ficha yo no sé distinguir cuáles son buenos y cuáles son chafas, ¿sí? Sí, era comprar un juego no sabiendo qué vas a obtener cuando lo pusieras en tu consola. Y de hecho eso fue algo que le dio en la torre al videojuego a principios de los ochentas. Los juegos de Atari llegaron a ser muy malos, eran juegos que los desarrollaba una o dos personas y pues llegó un momento en que la estampita del videojuego o la caja del videojuego se veía mucho mejor que el juego en sí. No, bueno, eso era forzoso. Había veces que tu personaje era un heroico cuadrito, como en Adventure de Atari. Sí, bueno, eso no importaba tanto. Mientras fuera bueno el juego y te divirtiera no habría problema en que fuera un cuadrito, pero llegó el momento en que eran muy malos y eso fue lo que llevó. Bueno, y la saturación del mercado llevaron al videojuego a la siebra. Estás hablando de un extraterrestre que quería regresar a su casa de casualidad. Bueno, ese sí fue uno de los grandes culpables de esa debacle del videojuego. Oye, ya que tocas ese tema ahorita de Atari, el otro día me comenté un podcast de Paz, de Paz, no, 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 de Paz nadie. De Pat, de Nespunk. En el que él hablaba y él decía que los juegos de Atari los juegas por nostalgia, no porque sean divertidos. Y que bueno, tú y yo que coleccionamos juegos, seguimos jugando Nintendo, así como jugamos Xbox, como jugamos Super Nintendo, exacto. Y bueno, pero esos juegos de Nintendo, de Super NES, siguen siendo divertidos. Y los juegos por eso, porque aún después de 25, 30 años, te divierten. Pero los de Atari, yo ahorita, no sé, yo sé que allá afuera habrá quien diga, no, si Atari era la onda. Híjole, yo no fui fan de Atari, yo tuve Atari, pero nunca fui fan. No, los videojuegos para mí empezaron a partir de la era de 8 bits. No, 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 yo me volví fan del videojuego cuando vi Double Dragon de maquinita. Eso también. Una cuestión que todos queríamos era tener un juego que se pareciera a las maquinitas. Y pues en el Nintendo, en el Atari era imposible. En el Nintendo se parecía, pero faltaba algo. Sí, el otro jugador, por lo menos en Double Dragon. Sí, es una de las grandes tragedias del videojuego. Sí, ahí sí. Fíjate que eso sí fue un caso que yo sentí que me dieron la cara. Cuando me compré mi Double Dragon, y que en realidad era Single Dragon. Sí, quisieron compensar de alguna forma con un juego de, una opción de pelea, de torneo, pero realmente no era divertido. Sí, no, de a tres varos, eh. Pero bueno, híjole, yo creo que todo el mundo tenemos ahí nuestros recuerdos chidos de Nintendo, eh. Al fin y al cabo, de la guaflera o tostadora de 8 bits, cualquiera se decir, o del Super NES. Sí, eh, recordemos que en esa época el competidor, el enemigo de Nintendo era Sega. Primero el Sega Master System, y después salió el Sega Genesis o Mega Drive en Japón. Y en Europa también era el Mega Drive. Fíjate que yo no sabía, el otro día me enteré. Y bueno, decía, ay, ¿cómo que no sabía esto? Bueno, no se puede saberlo todo. Pero ya me enteré, que técnicamente era más poderoso el Master System que el NES. Eso no lo sabía. Pero, pues bueno, el que la pegó sabroso fue el NES. Sí, y todavía estando el Nintendo, salió el Sega, el Sega Genesis, y era muy superior. No podías tener una buena comparación hasta que salió el Super Nintendo, que ahí empezó la famosa Guerra de los Bits. Eh, luego deberíamos dedicarle un poco hasta eso, eh, a la Guerra de los Bits, porque es bastante curioso. No sé si tú te acuerdas, o no, o cómo la viviste, o... Yo en mi momento yo tenía un Super Nintendo, pero tenía muchos cuates, yo vivía en Chihuahua, y tenían su Genesis. Entonces sí había ese dejo de, no, pues mi Super Nintendo no es más chido, creo. No, el mío tiene, este, el Blast Processing, porque en esto sí se aplicaba eso. O sea, no es cuento del Nerd, del Angry Violin Nerd. O sea, en esto sí era real eso. Pues yo no sé, yo, todos, todos los conocidos que tenían alguna consola tenían Super Nintendo, no tenía... Hasta mucho después conocí a alguien que tenía el Genesis, y pues yo, eh, mi percepción del Genesis era como algo, algo etéreo, algo feculto, y... Algunos me decían, no, es que es mejor. Y, pues, yo lo dejaba como en duda. Si ustedes por ahí tienen chance algún día, eh, de checar el, el juego Strider de Genesis, es increíble ese juego, es... En serio, yo creo que es el, mucha gente que dice que es el mejor juego de Genesis, no sé si sea el mejor. Pero es muy bueno, y vale mucho la pena que, que le den una checada. Ahora, la bronca es que es difícil de conseguirlo, y por ende es caro, que eso no está padre, pero bueno. Bueno, y para los que tengan muchas ganas de jugarlo y no tengan un Genesis, pueden bajar un emulador. Ahí te van a quemar, compadre, eso es, este, sacrilegio para muchos gamers. Lo entiendo, pero hay muchos juegos que no podrías encontrar en un game hunting. Sí, a ver, si quieres encontrar un Chrono Trigger, por ejemplo. Ah, imposible. O sea, digo, en una de esas debe de andar por ahí uno que otro volando, ¿no? Y que alguna vez, a lo mejor llega a tus manos porque el güey que lo vende no sabe ni qué es lo que tiene, pero es muy complicado. Solo que alguna viuda lo vende en una venta de garage y no sepa lo que está vendiendo, solo así yo creo. Sí, exacto. Oye, ¿quién más, qué más? A ver que estamos hablando de todo eso, güey, este, ¿qué más tienes por ahí? Pues, este señor que dejó, que colgó los tenis en estos días, Hiroshi Yamauchi, a él se le debe gran, en gran medida la política tan estricta que tenía Nintendo. No sé si recuerdan, en Nintendo no se podía mostrar desnudez, no se podía mostrar racismo, alguna muestra de gore, de violencia. Bueno, la violencia, pues sabemos que no era tan, tan estricto, pero, pero las políticas de, de, en cuanto a la desnudez, a la sexualidad, era muy estricto. Es decir, de la violencia, pues nada más porque no le ponían la sangre, güey, pero ¿tú crees que quedaban muy bien los goombas después de que Mario les brincaba en la cabeza? Bueno. Sí, se reían los sesos y los ojos. ¿Cómo que los sesos? No, bueno, no, los sesos, no los esos. A lo mejor esos también se les salían, güey, no lo sé. Exacto, y no sé si recuerden, en los juegos de Nintendo estaba el sello de, sello de aprobación de Nintendo. Y así como hablábamos de los juegos de, de Family, que eran de colores, también salían juegos sin licencia de Nintendo, que se podían jugar en el Nintendo. Ah, sí, claro, aquellos bíblicos, por ejemplo. Exacto, esos juegos eran de una compañía, me parece que el árbol de la vida, y eran, esos juegos fueron muy famosos en, se vendían en tiendas cristianas. Imagínate nomás. Bueno, ¿qué más había, de hecho algunos de los juegos más caros que hay para NES, como coleccionistas, son de esos juegos como el Action 52, por ejemplo, que, digo, yo lo conocí, yo me acuso que yo lo conocí gracias al Nerd. Sí, yo también. O sea, y el Coltron, y todos esos, bueno, y los Cheetahmen, el Cheetahmen 2, y yo no tenía la más mínima idea de que existía eso, o sea, para mí existían uno que otro, ¿sabes cuáles eran? Eran, no piratas, pero no tenían la licencia, los de Tengen. Sí, como Gauntlet. El, el Rolling Thunder, el, ¿qué otro estaba? El RBI Baseball, el Pac-Man, de hecho. Esos eran negros. Exacto, era un cartucho negro, ahí digo, ahí le mostramos cuántos años tenemos, güey. Sí, eh, pues sí, estos juegos bíblicos no me los imagino en otras personas distintas a Ned Flanders, pero, pero fueron muy famosos y tienen su lugar en la historia del videojuego. Oye, y es, también hablando de, bueno, desnudez, yo creo que eso se agradece, ¿no? O sea, creo que, por lo menos nuestra generación en aquel momento no estábamos listos para estar viendo encueradas en el Nintendo, güey. O sea, no, 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 digo, también no era como el Atari, güey, que, aparte, güey, ¿quién se excitaba con los de Atari, güey? O sea, bueno, neto, me queda claro que debe haber algún pervertido por ahí que, que sí se debe de poner bien paraguas con los de Atari porno, ¿no? Pero... Exacto, para los que no saben de lo que está hablando el compadre, salieron en, para Atari una serie de juegos, recordemos que los juegos de Atari eran desarrollados por una o dos personas, no se les ponía mucha atención como ahora se les pone, que es un equipo muy grande, una producción muy, muy grande. Los juegos eran muy sencillos en esa época y salieron unos videojuegos para Atari con pornografía. O sea, imagínate, no, pero, güey, o sea, bueno, yo de los que he visto, insisto, también hay, yo me acuso, digo, yo soy muy fan y no lo oculto de, de James Wolfe, del Angry Video Game Nerd. Eh, y por él yo me enteré de estos juegos porno, la verdad, en su momento, bueno, cuando salió el Atari yo tenía, no sé, güey, seis años, o, güey, cuando yo tenía Atari tenía como seis años, por ahí de mil doscientos ochenta y cuatro, güey, una madre así. Entonces, bueno, porno, ¿qué es porno, güey? No, digo, yo sé que ahorita un niño ya porno, a los dos años ya sabe qué es, güey, porque están muy revolucionados. Y sinceramente, aunque sabes el título, aunque sabes que el videojuego, la intención es que hable de pornografía, por más que te esforzaras, los videojuegos eran muy sencillos, no le veías forma, ¿no? Oye, el que muestra, por ejemplo, el nerd, el primero que es el de... El vaquero. Sí, el del, este, general, no me acuerdo ahorita, este, Cotbert, no, no es Cotbert, pero bueno, eh, de un, un héroe de la, de la guerra, de las guerras indias de los Estados Unidos, Costler, Costler, el general Costler, que se tenían que echar, este, a una, a una India, a una piel roja. Que en ese momento, yo me imagino, güey, que en vez de una vieja, se está cogiendo a la, a la hormiga que salía con la pantera rosa y el oso hormiguero, güey. En vez de una vieja, yo le veo cara de hormiga. Pero bueno, digo, creo que eso quiere decir que no estoy tan enfermito, güey. Ay, bueno. Oye, ¿qué más, qué más? Oye, por ahí, ahorita que se hace la censura, me acordé del Mortal Kombat, güey. Sí, eh, bueno, yo creo que todos cuando vimos en los, en las, en los arcades, la, el Mortal Kombat. Las maquinitas, hombre, las maquinitas. Sí, no, a lo mejor no se escuchan en, en lugares donde no les dicen maquinitas, pero bueno, yo siempre le dije maquinitas. Sí, las arcades o las recreativas, como en algunos lugares les dicen. En España. Exactamente, aquí les decimos maquinitas, en México les decimos maquinitas. Antes de Mortal Kombat había, existieron unos intentos de, de juegos de pelea con personajes, personas digitalizadas, recordemos Pit Fighter. Ay, malísimo Pit Fighter, eh. Pues era todavía muy, muy rupestre para, como para, comparado a los juegos que hay ahora. Oye, Pit Fighter que llegó a NES, y llegó, bueno, más bien a Super NES, y llegó también a Genesis. Esaquetísimo. Sí. Bien feo, pero llegó. Sí, sí, sí. E incluso el arcade lo vemos ahora y, y está lleno de, de defectos. No, no envejeció con gracia. Te dejaste un punto muy interesante. A ver, en buena onda, yo veo ahorita Street Fighter 2. Olvidamos, olvidamos del 1, yo el 1, sí lo llegué a jugar en maquinita, pero bueno, era completamente olvidable. Era una cosa extraña, que puedes decir, la jugué, pero no te van a glorias de eso, eh. O sea. El problema yo creo que era la respuesta al, al movimiento, al apretar los botones, a mover la palanca. Ese era el gran problema, porque estaba bien hecho, las gráficas eran muy buenas, el diseño de personajes eran muy buenos. Ryo era pelirrojo. Exacto. Y, pero pues ahí vemos a, a Zagat, a... Zagat sin su cicatriz. Y, exacto. Hay quien dice que ahí Ryo le, le hizo la cicatriz y... Dejemos ahí. Pero bueno, ¿ves a Street Fighter 2? Que era mi punto original. Ajá. Y se ve bastante bien. O sea, es de esos juegos, como muchos de esa generación de los 16 bits, que han envejecido con mucha gracia. Sí, sí, sí. Eh, gran parte de los juegos de pelea, lo que, lo que han logrado, el diseño, los, los poderes, todo se le debe en gran medida, a mi, a mi punto de vista, a Street Fighter 2. Pero, ahora, Mortal Kombat, yo tengo muchos... Bueno, yo nunca fui fan de Mortal Kombat, tú sí eres fan de Mortal Kombat, pero Mortal Kombat 1, ¿tú crees que ha envejecido con la misma gracia? Y ya se ve, como que ya le pasaron los años por encima, ¿no? Sí, definitivamente, comparado al, por ejemplo, al nuevo Mortal Kombat, es abismal la diferencia. Pero, imagínate, un niño de 12 años que estaba acostumbrado a ver Street Fighter 2, donde, pues, de cierta manera se inculcaba el, la pelea con respeto a tu contrincante, una pelea justa, lo, pues, lo más posible. Y veías a un cuate volándole la cabeza a otro, había mucha sangre y... Bison nunca fue justo, era un gandalla. Bueno, sí, pero, por ejemplo, los personajes, los héroes, Ryu, Ken, que había un cierto respeto, aunque era una competencia entre ellos dos, pues... Sí, no se iban a sacar los ojos, ni el corazón, ni se iban a hacer trizas el riñón. Sí, entonces, Mortal Kombat fue un shock para muchos, yo quedé traumado, y, pues, para que pudiera tener una consola que... donde se pudieran jugar juegos similares, tuvo que pasar mucho tiempo. Oye, era como a Serrin, ¿no? Le pegabas en el Mortal Kombat de Super Nintendo, en vez de... o era Baba o como... no sé si era Serrin o... Como a Serrin, en el... eso fue una... pues, una controversia muy grande, porque en el Super Nintendo, recordamos el uppercut, era de los puñetazos más... más poderosos, y... En la maquinita casi te salpicaba de sangre a ti, pero en el de Super Nintendo restringieron mucho eso, y... salía como... como a Serrin, o como tierra, no sé. Y salía tierra, está lleno de tierra el güey. Sí, le sacudía la tierra, pero... por ejemplo, en el de Sega, Sega Genesis, introduciendo un código podías... ver la sangre. Oye, ahorita, ahorita que estamos hablando de sangre, y de violencia en los videojuegos, y de la censura, y... que ahora ya no hay censura, o sea... Si quieres poner chichis, puedes poner chichis en un videojuego, pregúntale a The Witcher 2, y a muchos otros, God of War... Eh... muchos, muchos otros juegos que ya no tienen... y digo, creo yo que está bien, en el sentido de... Está bien, siempre y cuando lo juguemos, los que debemos de jugar esos juegos, no los niños. Porque vamos a pasar a... a Grand Theft Auto. Bueno, no sé si quieras comentar algo más del NES. Pues... mmm... Esto del... del Mortal Kombat es sólo... un indicio de... Porque después el Nintendo fue... siendo relegado para juegos, cada vez más para niños. Y... yo creo que esto fue de los... de las raíces de... en cuanto a la percepción de... de las consolas. El... recordemos por esas épocas, un poquito más para acá, empezaron a... a salir otras consolas, como... PlayStation, y hubo una... mayor variedad. Fíjate, yo le agarré un poco de tirria a Nintendo en una época de mi vida, porque... yo sentí que Nintendo se olvidó de mí. Entonces... empezó a... así es muy dramático, ¿no? Pero... dejó de hacer videojuegos que... que me eran... eh... atractivos, es a lo que me refiero. Entonces... en vez de... de ver cosas como... que me... que me estaba ofreciendo Sony, que eran... Tomb Raider, que era una vieja bien buenota haciéndole a la Indiana Jones, o... Resident Evil, o Metal Gear Solid, que bueno... sí, ya sé, Metal Gear originalmente sale para el MSX, y aquí en América salió una versión 4H ahí para el NES. Pero bueno, cuando yo veo Metal Gear Solid, digo... wow, o sea, estos güeyes ya el monito habla, igual con... con Lara Croft, ¿no? Y... ay, está bien buena, tenía unas chichis de cono, pero estaba bien buena en ese entonces. Lo bueno es que no era de 3D, si no te picaba un ojo. Así está, y me hubieras quedado tuerto, cara. Pero bueno, empezó a saber... o sea, ya había gore con... con los Biohazard, bueno, con los Resident Evil, claro. Empezaron a ver otro tipo de juegos, Nintendo te vendía Banjo-Kazoo y Mario 64, y decías, bueno, estos güeyes ya en serio se olvidaron de que yo existo, o sea, yo ya no soy su mercado, entonces nos fuimos a Sony, porque no tenías de otra parte, eh. O sea, Sega aquí en México era casi inexistente. Sí, eh, muchos de los que crecimos con el Nintendo, con videojuegos como Contra, nos quedamos, como tú dices, desamparados. El... yo creo que una de las grandes, eh... pues de las, no sé, tragedias para mí, fue el Nintendo 64. Los videojuegos estaban, la... cómo es la tercera dimensión, o cómo es la... ¿Los polígonos? Sí, todavía estaba muy... muy verde, y pues se veía feo. Bueno, lo ves a la fecha, bueno, en su momento lo veías, y lo veías bien chido, ¿no? Pero ya qué ha pasado del PlayStation 2, qué pasó ya, bueno, esta generación de consolas va para afuera. Y ves esa generación de 32 bits, neta, no ha envejecido con gracia, eh. Se ve feo. No es como el Super NES, el Super NES se ve muy chido, tiene su encanto. Sí. Sí, pues el Super Nintendo es considerada aún en estos días una de las mejores consolas jamás hechas. Oye, bueno, y ya pasando al detalle de la censura, y ya cuando Sony empezó a abrir eso de, bueno, ustedes quieren sesos, y quieren tripas, y quieren viejas bien buenas, y... Bueno, vénganse de este lado. Y por ahí apareció, eh... Bueno, en computadora, y en el primer PlayStation, el primer GTA, el primer Grand Theft Auto, que salió la quinta edición. Se oye muy poquito, fíjate. Apenas salió el Grand Theft Auto 5, pero hay que tomar que salió... GTA 1, GTA 2, GTA London, GTA London, 1901 es 60 y el otro es 69, y luego salió el 3 para PlayStation 2, y luego el Vice City, y luego salieron el San Andreas, y salió el GTA Vice City Stories, Liberty City Stories, el GTA 4, o sea, tenemos un puchal de GTA para jugar. Y bueno, salió el 5 este... este... esta semana, y... martes, me parece, el 17 de septiembre salió... Yo creo que... eh... Hiroshi Yamauchi lo vio, y por eso murió. Ay, qué exagerado iris, güey. No, bien. Una disculpa. No, es una broma. No, no, es una buena onda. Tiramos... Si tiramos Carrillo es una buena onda. No queremos tirarle mal pedo a nadie. A menos que sean políticos. No, no, no. Por eso mejor ni los vamos a mencionar. Exacto. Este... No, pero fíjate que... Sí, para variar. Porque el GTA siempre ha tenido ahí su... su coqueteo con la censura. Más que con la censura, con la controversia, y que si está bien o no está bien que salga eso en un videojuego. ¿A qué me refiero? Hay un nivel por ahí del GTA V en el que hay que torturar a un fulano. Y neta... Bueno, ha levantado su... su grado de controversia de que si está bien o no. No hay mucha gente que dice que se siente incómoda con ese nivel. Bueno, yo me sentía incómodo con el GTA IV cuando tienes que secuestrar a una monita, güey. O sea... Ya no te quiero decir a la hora de torturar a una persona que ni siquiera está viva. O sea, no existe. Pero bueno, está muy bien caracterizado el asunto. Está muy bien elaborado. Sí, definitivamente este es uno de los juegos que no dejaría jugar a mis hijos. No hay bronca, güey. Ya te dije que yo se los voy a prestar. Hasta que cumplan dieciocho. Eso es lo que tú crees, güey. Que me pasen una lana y desde los ocho, güey. Unos datos curiosos de estos juegos es que los... las ciudades donde tienen lugar estas historias son... son ciudades ficticias, pero tienen... es el diseño, la geografía de ciudades reales. Es que aquí, sí, regresamos... en el 5 regresamos a San Andreas, en el mes de California, donde están Los Santos en vez de Los Ángeles. Aparte, a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, en el... GTA San Andreas te platican que existe el... el equipo de San... de San Fierro, se llama Andrés San Francisco. En vez de ser los cuarenta y nueves, son los sesenta y nueves. Siempre bastante se han caracterizado por ese tipo de... de... de chistes. Por ejemplo, si tú buscas por ahí en San Andreas, te encuentras un... un cine que tiene unos pósters de una película que salió... ahí en... en ese año, en el que se desarrolla el juego, que es el noventa y dos. Que se llama... Reservor Dregs. Ja. Entonces, siempre tiene ese tipo de detallitos ahí, de guiños para... El tributo a... Ah. Exactamente. Bueno... Así como... Bueno, por ejemplo, By City. Bueno, si ustedes... eh... piensan... o... Ah, estaría chido que sacaran una película de... de Grand Theft Auto. Porque siempre que hay un juego hit, se habla de una película, ¿no? Relacionada con... Bueno, señores, no le busquen mucho, eh. O sea... Eh... Si quieren ver una película de By City, tal cual, échense un clavado Scarface. Y bueno, en el caso de San Andreas, ahí está... eh... Boys in the Hood. Con Cuba Wooden Jr. Ice Cube. ¿Quién más sale? Eh... Lawrence Fishburne, también aparece por ahí. Y... se van a dar cuenta que la temática... que toma... eh... San Andreas, GTA San Andreas, es directamente esta, es una inspiración... eh... por... por Boys in the Hood. Entonces, si quieren ver algo... muy parecido a eso, tan... por ahí van. Ahí, chequense esas dos movies. Eh... Y es más, ¿sabes qué? Bueno, yo sé que tú no has jugado GTA 4, pero... yo creo que... te puedes echar cualquier película de Martin Scorsese. ¿Eh? Ya es que ese güey ni tiene... Es que lo jugué. Ah, ese mero, ese mero... ¡El de Nico! Eh... bueno, ese... tranquilamente podría ser una película de... de Scorsese, ya es que ese güey ni se le va a hacer películas de gangsters. Entonces, esa podría ser otra opción. ¿O cómo la ves, compañero? Pues... no sé, recordemos... Bueno, el... estos juegos de Grand Theft Auto han... han sido catalogados por el libro Guinness como los juegos más controvertidos. Eh... hay una... hubo incluso... alegatos de... en las... en los asesinatos que los juegos tuvieron que ver para... para cometer estos crímenes. A ver... Eso a mí siempre se me echa una jalada. O sea, si en una de esas alguien loquito sale y empieza a matar gente, y de repente encuentran que en su MP3 traía a Pedro Infante. ¿Van a decir que Pedro Infante lo inspiró para matar gente? O sea, neto, digo, ¿qué no la prolonguen? Definitivamente esto es... incluso un recurso de publicidad que ya lo habíamos escuchado con los Osborn, con Marilyn Manson... Con Twisted Sister también. Bueno... no en cuanto a asesinatos, pero sí aquel... eh... detalle de... ¿Te acuerdas? Cuando la esposa de Al Gore quiere sacar ciertas canciones del radio y hace todo un escándalo. Y termina poniéndole una triste estampita a los... a los discos. Al fin y al cabo, pero... Yo creo que... de repente le hacen más de lo que es, ¿no? Sí...eh... Hubo un... 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 ahora ya he retirado un... un juez, un abogado que... era uno de los principales enemigos de la violencia en videojuegos, de la falta de... de valores en los videojuegos... y pues no se salió con la suya. De hecho, terminó... terminó... creo que... Comiendo basura debajo de algún puente. Casi, casi. Casi, casi. Pero... ha sido uno de los principales enemigos... el nombre de esta... de este... abogado, Jack Thompson. Y... ya que... él... según él... llegó... a reunir cierto número de casos... que... aparentemente estaban... basados... en crímenes de estos videojuegos... llevados a la vida real. Ay... joder... bueno... muy... muy rebatible el punto. Oye... ¿te parece si... aventamos una rolita? ¿No se aventó una rolita de Vómitron? ¿Te la te? de... hablando que... con... hablando del NES y todo ese show... vas a aventarle una... una rolita de Vómitron... que es de... este cuate hizo un... un disco que se llama... Nones for the Wicked... que aparte él lo hizo todo, ¿no? según... sí... es un proyecto de... un solo músico... él tocaba todos los instrumentos... claro... grababa uno por separado... no era el hombre orquesta... jajaja... me acordé de Willy... el... el... el concerto... cuando cantaba que... she's a maniac... bueno... algo así... les vamos a aventar una rolita de este disco... ojalá les guste... y ahorita regresamos... 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ya para terminar con el caso GTA, un repaso de toda la bola de personajes que han pasado por esa franquicia prestando su voz. Y hay uno que otro que no te imaginas que se haya prestado para eso, ¿eh? Uno en específico, un músico por ahí. Phil Collins, exactamente. O sea, si me dijeras, oye, ¿quién te imaginas que salió en GTA prestandose como él mismo aparte? O sea, porque ahí Phil Collins sale como Phil Collins. Yo dije, yo no sé, güey, James Hetfield o este, ¿cómo se llama? ¿Quién más se te ocurre así? No sé, cualquiera de Metallica o... Bueno, Axl Rose sale en una, pero como DJ no sale, como él. ¿Y no habla, o sí? Sí, sí habla, sale como locutor de un... ¿Pero es él? ¿Él hace la voz? Sí, él hace la voz. Es un locutor de una estación de radio. Pero, no sé, o Dave Mustaine, yo me imaginaría que se podría salir en un GTA. Pero Phil Collins. Phil Collins, no. No, no. Porque, por ejemplo, Michael Madsen, recordémoslo en Perros de Reserva. Ahí le gustaba, era el con el Mocha Orejas. Exactamente. Chris Penn también salía en esa película. Y dígate que Chris Penn, ahorita que lo mencionas, sale en un... Lo ves luego, luego, porque aparte su personaje se parece a él. O sea, lo ves y dices, no, así ves, te dice Chris Penn, pero a fuerza, o sea, sale de achichincle, de un policía. Sí, pero de todas formas, de ellos esperas que salgan en un juego así, porque sus personajes son violentos, como James Woods, Samuel L. Jackson. Danny Trejo. ¡Machete! Bueno, también... ¿Ya sería Machete? No, ¿verdad? ¿Tú o no? No, no creo. Jenna Jameson, la actriz porno. ¿De qué crees que sale? Ella sale en el Vice City. ¿De qué crees que sale? ¿Conja? No, güey, de actriz porno. Entonces, bueno... Se quemaron el coca. Sí, no le costó mucho trabajo el personaje. Y Ray Lee Ora lo recordamos en... En Goodfellas. Claro. Y... Goodfellas de Martin Scorsese, pa' variar. Pa' variar. ¿Quién más? Sale. Por ahí hizo también... Burt Reynolds. Ay, Burt Reynolds. Oye, fíjate, es una buena trivia. Burt Reynolds es el único que ha salido tanto en GTA como en el... Ya no sé si es el rival. Empezó como clon de GTA. Pero... Pero ya se distanció de eso. Saints Row. Él sale en el Saints Row y haciendo un papel bastante simpático. Cuando conoces a Burt Reynolds en Saints Row 3, es bastante chistoso. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Pues... Esos que les mencioné eran como los más conocidos. A Dennis Hopper por ahí. Dennis Hopper. Dennis Hopper sale... Si no mal recuerdo, sale en San Andrés y sale así como que... O sea, que hijo de la buena onda... De que... Presta para la requesta... Sí, ¿sabe? Según yo, si no mal recuerdo, es de un hippie atrapado ahí en el tiempo. Y que le sigue pegando a las plantas de poder. Pero bueno. De todos los... De los que mencionamos, el único que... Como que no encaja al 100% es Phil Collins. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oye. Y bueno. Ya... Ya para... Casi para terminar este show. Ya llevamos un ratito. Despedirnos con Nintendo y hablando de... Fíjate. Hasta dónde llegó la herencia de Nintendo en cuanto a los macho games. Que muchos empezamos a jugar con contra. Digo. Influenciados por la cultura ochentera. Ubiquen esto de... Schwarzenegger, Stallone y... Yo tiro una bala y mato a 400. Y... Todas esas ondas de comando. Cobra. ¿Qué otra de esas? Bueno. Sí. Todas las que quieras. Los ochentas fueron... Fueron una... Fue un terreno estéril para... Estéril no. Fértil. Fértil, fértil. Para... No, bueno. Para todos los juegos, cabrón. O sea. De ahí agarramos inspiraciones. El contra. Bueno. La caja del contra. Traía a Stallone y a Schwarzenegger. Güey. En la... En la portada. O sea. Y es más. Traía al alien. O sea. No te vayas más lejos. Sí. O sea. ¿A quién más bueno? Y de este tipo de juegos hubo muchos. Estuvo el Ikari Warriors. ¿Qué otro? ¿Te acuerdas del Pou? Del Prisoners of War. Que también llegó a Nintendo, ¿eh? O sea. Igual NES es ese juego. Sí. 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 Muy difícil, por cierto. Aparte, bueno. Ya si nos ponemos de... ¡Prisoneros de guerra! Este... Me remite a Chuck Norris. Sí. Varios personajes en películas. En los años ochentas. Que... Sinceramente. No se ha vuelto a ver en... En los noventas. Y ahora en esta década. No recuerdo. No ubico un personaje como... Como Rocky. Como Rambo. Como... Comando. Yo creo que lo más cercano es el transportador, ¿no? Sí. El cine de acción vio su época dorada en los ochentas. Y eso se vio reflejado en los videojuegos. Y... Pero curiosamente. En los videojuegos sí tenemos ejemplos muy claros de ese... De esos macho games, ¿no? Específicamente en esta generación renacieron por ahí con Marcus Fenix y compañía. Víate. Sí. Sí. Los que crecimos con Contra, yo creo que... Tomamos el Gears como una... Como la continuación natural. Espiritual, sí. Exacto. De Contra. Mira, yo me acuerdo... Bueno, y hoy no está el Mister con nosotros que es otro cuate, pero... Yo me acuerdo que estaba jugando con él el Gears of War 1. Y cuando sale el Corpser de la Tierra en el primer Gears of War y se traga... Si no mal recuerdo, es un helicóptero, ¿no? ¿Te acuerdas? Y dije, ay, güey, eso está muy Contra. Y luego me dijo, eres el segundo que me dice eso, güey. Eso ya es generacional. Entonces, a ver, ya casi para despedirnos. ¿Con qué juegos de Nintendo del viejo Neste quedas? Pues... Definitivamente la trilogía de Ninja Gaiden, de Castlevania. Oye, Ninja Gaiden, ¿qué? Esa es otra, es herencia de los 80. En los 80, ser ninja era la cosa más cool del universo. Sí, desde los... Desde el 81, 80, con... Recordemos una película... Bueno, no me acuerdo el título, pero el... La estrella era franconero y peleaba contra Shoko Sugi. ¿Jango era la estrella? Sí, exactamente. Bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando, entonces me van a decir, si Jamie Foxx es Jango, porque va a haber alguno que me va a reclamar. Bueno, no, el Jango original es franconero, que aparte aparece en la película de Quentin Tarantino de Jango. Así es. Y esa película, yo la vi, no sé, tal vez en el 85, 86, y era la pelea final de un ninja negro, de traje negro contra un ninja de traje blanco. Yo pensé que ya te ibas a poner racista, güey. No, pero qué bueno que aclaraste, para que no piensen mal. No, no. Oye, este, ¿sabes qué? El otro día estaba jugando yo Double Dragon, que es uno de mis juegos favoritos. Soy más fan del Double Dragon 2 de Nintendo, por obvias razones. O sea, para mí, como que el Double Dragon 1 de Nintendo... No, a la fecha no sé qué es para mí. Para mí es Double Dragon 1 de maquinita, y me pasó el Double Dragon 2 de Nintendo. Pero en el de Nintendo, en el 1, sale ese personaje que era Chin, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Que traía unas pectorales impresionantes. Era como, ¿cómo se llamaba el chinito Mamadolores que salía con Van Damme, güey? Sean Lee. Ese, güey, que era Tom Poe, ¿cómo se llamaba? No, Sean Lee era el personaje de Contacto Sangriento. Ese mero, ese mero. Bueno, a mí se me hace que se basara en ese, güey. Y también, todo ese cine de Kung Fu setentas, que se arrastró hasta los ochentas, también ahí se había reflejado en algunos juegos de Nintendo, ¿no? El Kung Fu Master. Digo, evidentemente, el Double Dragon. ¿Qué otros por ahí? Pues, el... Los juegos de maquinita de Double Dragon, el primero era muy bueno. Bueno, tal vez muy fácil si usabas el codazo, el famoso codazo. El codazo de la destrucción. Pero para el segundo Double Dragon hicieron una... Pues, un cambio radical, que era el de los botones. Ay, si me veo, ¿cómo no? Y un día estos deberíamos dedicarle todo un podcast a Double Dragon, ¿eh? Estaría chido. Porque tendríamos mucho para dónde hablar. Sí, y eso, tanto de Nintendo como de Arcade, el primero y el segundo fueron muy buenos y... Y todos lo recuerdan. Pero el tercero, ahí ya es donde se distancian las opiniones. Ay, el tercero nada más fue de Nintendo y era muy bueno. Porque el de máquina alguna vez lo jugué en emulador. Ya sé que varios se van a enojar, pero... Pero ese lo jugué con emulador. Y ahí me di cuenta que muchos de los videojuegos de maquinita eran para ricos. Ahí si querías una vida extra, si querías usar chacos, si querías un nuevo personaje, todo te costaba dinero. Oye, pero ¿y si ya era una idea como de rol aplicada a un juego de beat em up? Pero sí, ya es otro tema, güey. Pero es muy buen punto, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, yo creo que ya, este... Yo creo que ya nos vamos. No sé si tengas algo ahí en el tintero. No, ya después hablaremos de los juegos un poquito más a fondo. Oye, de todos los juegos que vienen, vienen muchos juegos. Sí, de juegos que quedaron en el recuerdo. O en el olvido, güey. Pues también hay muchos que quedaron en el olvido y eran muy buenos, ¿eh? Sí, claro. Oye, creo que ya, porque si no, este... Nos vamos a aburrir, nos vamos a dormir. Vamos a dejarlos con otra rolita. Te la tengo, otra de Vomitron. Sí, hablando de Double Dragon, me parece que podríamos poner... Ándale, les aventamos. Les aventamos. Ay, qué repadre, qué bueno. Double Dragon para mí, insisto, para mí el concepto de videojuegos cambió a raíz de esto. Entonces, señores, por ahí visítenos en el rincón del fan.blogspot.com.mx. Va a haber ahí chocoaventuras, estamos trabajando en reseñas y toda la onda. Les va a gustar. Pórtense mal. Yo fui Flash. Yo fui el Dr. Metal. Muchas gracias por la invitación y espero que me escuchen pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!